Las noticias son bastante lamentables, al menos con la que iniciamos, porque los vecinos del distrito de Chingas, de la provincia de Antonio Raimondi, esto en la región de Ancash, recibieron los férditos de las hermanas Inocente Ocaña, brutalmente asesinadas en la ciudad de Huacho. Vamos a verlo. ¡Justicia! ¡Justicia! Las niñas, Anabel y Magali, están presentes, y hay que decir, presentes las niñas. Las niñas, Anabel y Leslie, están presentes. ¡Presentes! ¡Presentes! Las niñas, Anabel y Leslie, presentes. Los cuerpos sin vida de las hermanas Inocente Ocaña, de 18 años y 16 años, quienes fueron encontradas asesinadas en un cuarto de hotel de la ciudad de Huacho, en la región Lima, han sido trasladadas hasta su ciudad de origen, en el distrito de Chingas, en la provincia de Antonio Raimondi, de la región Ancash, donde sus familiares pidieron justicia ante este lamentable hecho. Cabe indicar que las hermanas fueron reportadas como desaparecidas, luego de salir de su centro preuniversitario en la ciudad de Huacho. Las cámaras de seguridad del hotel de Poli, permitieron identificar a la persona que los habría asesinado en un cuarto de este hotel. Se desconoce aún las causas de este doble crimen, y en las últimas horas, en una zona de la provincia constitucional del Callao, se ha detenido a Cristian Trujillo Bardales, quien es indicado como el asesino de las dos jovencitas Ancashinas. Mientras, ¿qué se espera? La velación y el entierro de las dos hermanas en su ciudad. La velación y el entierro de las dos hermanas en su ciudad.